Creo que superó mi expectativa, lo que fue el primer año que fuimos a jugar dieron un paso gigantesco a las chicas, muy, pero muy, muy. Muy importante y bueno, y sobre todo, más allá de los resultados, ¿no? Porque me imagino que al momento de participar y sobre todo por primera vez lo que se busca es la experiencia. Sí, obvio, aparte era todo sintético, nosotros no estamos acostumbradas a jugar en ese tipo de superficie, así que para nosotros fue una experiencia, aparte del nivel de las chicas, también acostumbrada a ella practicar en ese sintético y nosotros con lo que nos ofrece el club, que para nosotros también es muchísimo ya tener un espacio, fue algo increíble y bueno, como te dije, superó todas las expectativas. ¿Cómo fue esto del sintético? ¿Cómo lo sintieron las chicas? Y fue medio difícil porque corría mucho la bocha, es otra cosa, así que bueno, nos amoldamos y por eso se dieron los resultados, más allá del sintético, fue también la parte física, la parte de técnica, estrategia, así que bueno, por eso se logró todo eso. Y en cuanto al torneo del sí, bueno, ¿cómo fueron los resultados? ¿Cómo se dio el torneo? Y ganamos, perdimos y empatamos, tuvimos los tres resultados, también se nos dio con algunos resultados de otro equipo, pero bueno, los que teníamos que ganar y empatar, se dieron, así que bueno, así fuimos pasando de etapa. Bueno, ¿y terminaron quintas en la Copa de Plata? Terminamos quinta en la Copa de Plata, sí, exactamente. Bueno, un muy buen resultado, como decíamos, sobre todo porque es la primera experiencia. Sí, sí, y más allá de eso, eran 37 equipos y quedamos dentro de las 19 también, que es muchísimo cuando el primer año terminamos penúltima, por eso, como te dije, fue algo increíble lo que lograron las chicas. Bueno, y eso de lo que mencionabas, bueno, demuestra el sacrificio que se hace diario en los entrenamientos, tal vez nos contando con lo necesario, ¿no?, para poder estar bien a tope, ¿no?, pero bueno, es el esfuerzo tuyo, de las chicas, del club. Claro, sí, todo se trabaja en equipo y en conjunto, así que bueno, y también agradecer a todos los que nos ayudaron, porque también económicamente fue difícil, a la familia, a los lugares de trabajo que nos dieron el permiso, porque si no, no podíamos estar ahí.